Estamos viendo un arco iris en el piltri. Más lindo te va a hacer la voz. Estamos viendo cómo se forma un arco iris en el bolsón del piltri. Aparte vemos manchas de luz en el cerro... Eso está bueno, sí. Algo que esta cámara no puede tomar. Parece un dragón saliendo de la montaña, la mancha de la montaña. Sí, sí, está hermoso. Es impresionante, la mancha esa ahí se mueve en el piltri. ¿Dónde estamos? En el bolsón, patagón, argentino. El color del arco iris es increíble. Cada vez más fuerte, me hace verde. Sí, el verde es divino. El violeta ahí abajo, no sé, mirá que en el medio sale. El verde me encanta. Sí, el verde es divino. Vamos a buscar el cacharro de ese no de oro. Vamos a buscarle la marmita de oro. ¿Eh? ¿A qué te querés decir? Al final del arco iris siempre hay una marmita de oro. Dios es un astronauta. Al final de cada arco iris hay una marmita de oro. Y en el bolsón hay duendes. Mmm, por favor. Está muy bueno, ¿no? Sí, esa me gusta el verde. Estoy enamorada del verde. Sí, divino. Porque aparte, mirá cómo se ve a través de ese verde el verde de la cabeza. Chirusa. Claro. Chirusa está mirando el arco iris. ¿Para qué le dije Chirusa? Yo sola. Chirusa de cuarta me dijo. ¿Me vas a mí? Sí. Chirusa de cuarta. Si llamás a mis amigos, vas a ver que lo usó siempre. Chirusa de cuarta. Aparte digo Chirusita de cuarta. Qué bueno está, ¿eh? Hermoso. Bueno, ahora vamos a poner la cámara para disfrutarlo. Algo que ustedes no pueden hacer porque no vinieron a bolsón. ¿Decidieron ir a otro lugar o todavía no vinieron? Mirá que al Coelho.